Deshidratador de alimentos Blanik. Para secado de frutas, verduras y diferentes carnes tales como ave, vacuno y pescado. Funciona en base a aire caliente, temperatura controlable de 35 a 70 grados. Disfrute todo el año de frutas y verduras con mínimas pérdidas de vitaminas sin utilizar sustancias nocivas. Puede ser usado también para el secado de flores y plantas medicinales. Eléctrico, seguro, fácil de usar y con piezas desmontables que facilitan su limpieza. Blanik, innovación en la cocina.